¡Vamos! Seguimos con... Según un estudio. Me encanta. Según un estudio. En esta sección todos los estudios son reales, eh. Cuidado, aunque parezcan increíbles. Como el culo de Kim Kardashian. ¡Ay, correcto! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos con el primero. Lo vi la semana pasada, no me lo puedo quitar. ¡Uy, de verdad! Tiene gravedad propia. ¡Uy, guay! Tienes ondas como la roseta. La roseta, sí, sí, sí. Como las otras ondas. Sí, claro. Las otras. Bueno, vamos con el primero. Pero según un estudio, casi el 70% de las mujeres prefiere dormir antes que tener sexo. ¿Qué os parece este tema? No puedo opinar. Soy padre. No hago ni una cosa ni la otra. Bueno, es correcto. ¿Me entiendes? Estoy en un limbo. Estoy en un limbo. Según este estudio, casi el 70% de las mujeres prefieren una noche de sueño reparador antes que hacer realidad el sueño de sus parejas, que es contarle a sus colegas que no han dormido nada porque su pequeño aventurero con casco en forma de seta se ha pasado la noche explorando en la cueva del amor. Ya. ¿Qué bien te queda siempre eso? Está bonito, ¿eh? Tiene un trabajo que miras lo fino y lo... Tiene un trabajo la floritura, ¿verdad? Lo fino y lo gordo. Pero yo mi pregunta es ¿por qué hay que elegir? ¿Y lo bonito que es quedarte dormido después de hacer el amor con tu pareja? O en mi caso, después de ver porno. Ya. ¿Me quedo solita? Ya. ¿Se lo hace así? Sí. Sí. Bueno, mira. Vamos con otro estudio. Este dice, dice que solo el 6% de las personas trabajan en lo que soñaron siendo niños. Toma ya. Esto es muy duro, ¿eh? Yo formo parte de ese 6%. ¿Sí? Yo siempre he soñado en pasar cuatro noches a la semana aquí en un polígano. Ya, ya, ya. ¿Ya de pequeño querías trabajar en la tele? No, no. Quería ser traficante como mi padre. Ah, vale, vale. Papá, el sábado te llevo tabaco. Yo de pequeño soñaba con cambiar el mundo. Para que fuera un lugar mejor en el que vivir. ¿Y qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Nada. Descubrí la masturbación y se me fue de la cabeza toda esa mierda. Como a Jorge. ¿Sí? Ah, pues mira. Os he contado alguna vez. Yo de pequeño no quería ser nada. Pero te lo preguntaba mucho. Y casi lo conseguí. Claro, claro. Lo conseguí. No, pero te lo preguntaba. ¿Y tú qué quieres ser de pequeño? Yo no sé si ahora se dice de mayor. No sé si dice tanto a los niños. Entonces yo me inventé veterinario. Pero no era verdad. Pero sin ser lo que querías. No te gustan los animales. No, no, no. Hombre, me daban un poco de miedo. Claro. Pero ya me ahorré muchas preguntas. Ya mi padre decía que el niño quiere ser veterinario. Sí, 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 sí. Y me ahorraba eso. Es que en general los niños, los sanos, es que no sepan qué quieren ser, ¿no? Porque tienen poca información. En la cabeza también. Yo un niño que ya de muy pequeño diga, yo quiero ser perito agrónomo. A mí el niño a mí me da miedo. A mí el niño me asusta. Podólogo, ¿no? Un niño, ¿no? Apártate. Apártate allí, arrancó. Ven, tú vas ya, niño. Podólogo, podólogo. Bueno, pues venga, nada. Otro estudio. WhatsApp ha causado la ruptura de 28 millones de parejas. Que yo flipo un poco de que haya un censo de eso. Bueno, eso es la rebelión de las máquinas. Esto es Terminator 3. WhatsApp ha roto más parejas que Julio Iglesias. Y sin remordimientos, ¿eh? Como WhatsApp. Bueno, según este estudio, el motivo de la ruptura son los celos que entran con el doble check. Yo no sé si es tanto el doble check o la mala costumbre de coger el móvil de tu pareja, ¿no? También. Sería muy paradójico que esas parejas también hubieran roto mandándose un mensaje por WhatsApp. Que puede ser, ¿eh? Bueno, yo lo veo, Gary, te dejo, emoticón o triste, berenjena, berenjena. Por si después, unos meses después, queremos recordar hortalizas del pasado. Claro, 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 claro. En cierta manera es cobarde dejar a tu pareja por WhatsApp. Es mucho más personal una carta escrita. A poder ser con una pluma y unas gotas de perfume. ¿Para qué sea más difícil y que te olviden? Bueno, gracias, Berto. Ya puedes volver al siglo XVIII. Vale. Lo que está claro.